Auspicia Mutual Bancaria. El contacto ahora es con el presidente del Centro Comercial, José Abramovich, a quien saludamos y decimos buen día. Buenos días, José. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, por aquí todo bien, esperamos que por allí también estamos de festejos con el Centro Comercial. Exactamente. En el día de ayer, lunes 22 de junio, el Centro Comercial, Industrial y la Producción de Concepción de Uruguay, llegó a sus 107 años de vida. Así que, bueno, más que contento. Esto se da en un contexto, digamos, demasiado complejo, ¿no? Pero bueno, tenemos que también estar festejando eso también, ¿no? Por supuesto. Y los desafíos de este momento histórico que están viviendo, ¿de qué manera se están abordando? Yo creo que las cosas se van dando, veníamos de una situación más que extraordinaria, ¿no? Y como yo digo siempre, el comercio sabe de inflación, de suba de precios, de dólar, de seguridad, de un montón de cosas. No sabe estar cerrado. Entonces, esto dio una situación bastante compleja extra, ¿no? En todo este último tiempo de lo que fue la cuarentena. Así que, bueno, la verdad que lo venimos pasando. Las ventas del Día del Padre no estuvieron como se estaban esperando. Así que, bueno, pero llevándola. ¿De qué manera el comercio hoy en día en Concepción de Uruguay está afrontando esta pandemia? ¿Cuál es la visual desde el Centro Comercial? Yo creo que al poder conseguir el comercio, poder abrir, poder abrir sus puertas en un horario extendido, ¿no? En la mañana y la tarde cambió su ánimo, se arreglaron las vivieras, se prendieron las luces, se está empezando a hacer la venta online también. También se está buscando por todos los canales poder vender, ¿no es cierto? ¿Y de qué manera responde el público, por decirlo de alguna manera? ¿Se ve que hay alguna responsabilidad también social desde el otro lado? Yo creo que de los dos lados hay responsabilidad, ¿no? Se cuida más al cliente cuando va a entrar a un local, que tengan todos sus elementos de seguridad. El cliente también sale menos, yo creo que se están consumiendo las cosas necesarias solamente, ¿no? Si vemos a nivel nacional, si se quiere, el ticket promedio para el Día del Padre fue de 1.400 pesos. O sea, infiero que se han hecho regalos como un presente solamente, ¿no? Claro. ¿De qué manera el Centro Comercial ha celebrado estos 107 años, José? Los festejos han sido, si se quieren, virtuales, porque, bueno, no se pueden hacer otro tipo de eventos. Creemos que tampoco es la situación ahora como para hacerlo. Así que, bueno, ni bien se pueda, seguramente vamos a estar haciendo algún ciclo de actividades que ya lo teníamos planeado. Bien. En la mañana de ayer, o en la jornada de ayer, el Centro de Armaceneros y el Sindicato de Empleados de Comercio con sus representantes estuvieron reunidos con el Intendente Oliva abordando la temática de intentar mantener hasta diciembre el horario comercial que se ha propuesto en esta cuarentena. ¿Cuál es la posición del Centro Comercial al respecto? Yo creo que hay que analizar los diferentes rubros. Lo que Armaceneros está pidiendo es para los rubros de los supermercadistas. Creo que hay que escucharlos a ellos también. Tengo entendido que en las próximas horas va a haber otras reuniones en el municipio con ese rubro también. Así que, bueno, seguramente se conciliará alguna posición y todos podrán trabajar acorde lo venimos haciendo, ¿no? Perfecto. Bueno, una última consulta. Desde el Centro Comercial, ¿hay alguna sugerencia para el comercio para seguir afrontando este tema de la pandemia aquí en la ciudad? Yo creo que las sugerencias, más que nada, son las sanitarias. Sabemos que ya tenemos el primer contagio en la ciudad, así que la sugerencia sería extremar todos los cuidados, ¿no? Para no tener que retratarnos a otra fase, ¿no? Y que podamos seguir trabajando todos en la medida que seamos cuidadosos y que se pueda seguir haciéndolo, ¿no es cierto? Bien. Una última pregunta que nos llega aquí a los mensajes de la radio. Con respecto al abastecimiento de los rubros, ¿han habido quejas? Mira, hasta la semana pasada que estuvimos censando con los supermercadistas, ¿no? Que por ahí siempre se lo relaciona a los productos de primera necesidad y demás. Nos comentaban que no tenían problema de abastecimiento. Bien, perfecto. Bueno, José, celebramos junto a ustedes estos 107 años de vida. Solimos hacer un constante ida y vuelta. Nos parece interesante no dejar de estar en contacto. Y por supuesto que agradecemos la atención y hacemos extensivo el saludo para toda la comisión y para toda la gente que forma parte del centro comercial en nuestra ciudad. Te agradecemos el contacto. Muchísimas gracias a ustedes a disposición para cuando lo crean conveniente. Yo creo que este es un tiempo de estar juntos, los medios, los comercios, la comunidad de construcción del Uruguay también. Así que de acá vamos a poder salir todos juntos. Así que, bueno, gracias. A ustedes, José Abramovich, el presidente del centro comercial de nuestra ciudad, ha celebrado junto a todos sus integrantes los 107 años de vida y estuvimos hablando con él. Mutual Bancaria, 30 años al servicio de cada asociado. Consultorios, farmacia, Alberti 785, 428926. Mutual Bancaria, más profesionales, más técnicos y más servicios.